Me están obligando a decir algo, lo único que puedo deciros es que estáis guapos y guapas como hace 15 años y lo otro que a partir de las 3 vamos a sacar aquí todas las lágrimas y todos los ciudadanos en la pista Gracias por haber venido y a mí si me pedo otra vez, esta será mi segunda casa ¡Ese Persulé, un abrazo! ¡Un aplauso! ¡El creador de las fiestas! ¡Persulé! ¡Atención que empezamos! ¡Vámonos! ¡Gracias a Cante! ¡Ese Cante! ¡Esto es la fiesta! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplante. 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 ¡Gracias por ver! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Activate I believe in the power of magic In the power of magic In the power of dreams I believe in the power of magic In the power of magic In the power of dreams All systems back to number one This was a journey with CyberDreams A journey with CyberDreams A journey with CyberDreams Gracias.